Mi gente bonita de Nueva Galia, de San Luis, Villa Mercedes, Mendoza, alrededores de todos lados. Acabamos de romper el festival, el candén. Son las cuatro y pico de la mañana y la rompimos igual. Me hicieron el aguante, bachos, los amo. Tuve increíble el show. Espero que nos veamos pronto y así rompiendo. ¡Ya supiste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!